Este espacio llega a ustedes gracias a Confecciones Carol, uniformes médicos y bragaza para el sector industrial. www.conectadostvenlinea.com, la plataforma de entretenimiento. Conectamos con el enlace radial informativo de Venezuela. Regionales. Conozca en el impreso de este viernes la edición especial dedicada a la patrona del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. La imagen de un retablo sagrado para miles de feligreses que por más de 460 años es venerada en la población de Táriba. Alcalde de Cárdenas, Richard González, habla de la festividad de Nuestra Señora de la Consolación, haciendo saber que no pasará desapercibida la gran fiesta patronal. Es inminente. Se avizora el traslado del mercado de Táriba. Sin señal telefónica podrían quedarse habitantes de Colón luego de la caída de la pared del depósito de la Alcaldía de Ayacucho. Frontera. El dilema de nunca acabar. Puentes binacionales cerrados y los caminos verdes abiertos. Nacionales. Las oportunidades no brillan para todos. En plena hiperinflación, los dólares son ajenos a muchos consumidores venezolanos. Internacionales. Ecuador reconoce transmisión de tres variantes de coronavirus. Organización Mundial de la Salud pide a China todos los datos para investigar orígenes del COVID-19. Deportes. Sucumbieron los líderes. Táchira y La Guaira perdieron. Caracas empató. Sucesos. Al caer desde un puente en la Grita, fallece Zapatero por polifracturas. Cinco presuntos jíbaros y compradores detuvo la Policía Nacional Bolivariana en la avenida Ferrero Tamayo de San Cristóbal. Amplíe más detalles visitando nuestra web o redes sociales. Recuerde también adquirir nuestra versión impresa en cualquiera de sus puntos de venta. Reportó para el enlace radial informativo de Venezuela, Ángel Escalante. Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense.